Estamos fortaleciendo nuestro programa territorial de identificación y aislamiento de casos positivos, y al mismo tiempo pidiéndole a la ciudadanía que nos apoye con las medidas preventivas, y siempre estando en alerta porque, pues, la pandemia, el COVID diecinueve todavía sigue presente en la ciudad. Aún así, estamos permitiendo la incorporación de una actividad que habíamos dejado rezagada, y que revisando todos los protocolos sanitarios, consideramos que es factible abrirla, son pocas personas, pero es muy importante para la actividad económica de un sector muy importante de la población, que es la cultura. Entonces, con estrictas medidas sanitarias, vamos a abrir las representaciones teatrales, es decir, los teatros, con treinta por ciento de aforo en espacios cerrados, uso de cubrebocas y diversas medidas sanitarias, y cuarenta por ciento en espacios abiertos, con sana distancia, obviamente. Aquí vienen todas las medidas que deberán seguir los teatros de la ciudad. Esta actividad se abrirá a partir del jueves de la próxima semana, y es muy importante que los teatros de la ciudad conozcan perfectamente todas las medidas sanitarias para que las personas puedan acudir de manera segura a estos espacios. Adelante.